Los cíclidos africanos sin duda son una excelente opción si lo que tú estás buscando son peces coloridos, que naden mucho en tu acuario y que tengan un comportamiento territorial, pero si lo que tú estás buscando son los mejores peces para tener en tu acuario, aquí te presento algunas opciones que yo en lo personal te recomiendo, recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. Bien, en el número 10 nos encontramos con el cíclido comando, este cíclido alcanza un tamaño entre 20 y 25 centímetros, se le considera un pez de emboscada, ya que una característica es de que él espera a sus presas que normalmente llegan a ser embunas y cuando las ve cercas ataca. Es un pez con una coloración muy bella, entre amarilla y verde, brillosa y en su cabeza genera un azul muy bello. En el número 10 nos encontramos con el cíclido genji, estos cíclidos tienen una característica muy inusual, ya que las hembras generan un color azul con rayas negras, mientras los machos generan un color amarillo y normalmente alcanzan un tamaño de entre 11 centímetros. Con el octavo lugar de este top nos encontramos con el cíclido johani, este pez alcanza un tamaño aproximado a las 12 centímetros, tiene un color azul oscuro con negro que lo hace muy bello. Pero lamentablemente este pez es muy agresivo, pero que no deja de ser una excelente opción. Y en el número 7 uno de mis favoritos, el cíclido delfín, este pez sin duda tiene este nombre debido a que en su cara se refleja mucho a los mamíferos delfines que normalmente se conocen. Tiene un aproximado de 25 y 30 centímetros y por su carácter es ideal para principiantes que quieren iniciarse con cíclidos africanos. De hecho, y como dato extra, este fue el primer cíclido africano que tuve. Ahora bien, en el sexto lugar nos encontramos con el antrolamporologus. Si tu ya tienes más experiencia con cíclidos africanos, este pez yo te lo recomiendo. Es un pez tímido, que suele alcanzar los 10 o 15 centímetros. Este pez ya no lo recomiendo para principiantes, ¿por qué? Porque a pesar de que puede alimentarse de cualquier alimento comercial para cíclidos, por su carácter tímido es más delicado. Y puede que algún principiante lo llegue a juntar con otro cíclido que sea más agresivo y por lo tanto pierda la vida. En el quinto lugar nos encontramos con el cíclido Tropeus Tuvoisi. Uno de los cíclidos más chistosos y lo queremos tomar de ese punto, ya que en su etapa juvenil son de color negro con pequeños puntos blancos. Pero, si nos esperamos a su etapa adulta, son de color negro y en su cabeza es de tono azul. Además de poseer la famosa franja amarilla que les atraviesa por el viento de forma vertical. Suele alcanzar los 13 centímetros y normalmente como en el caso del cíclido Alto Lamprólogos, no lo recomiendo para principiantes debido a su comportamiento pacífico. Ya que, como mencionamos, puede que alguna persona lo mezcle con otro cíclido africano más agresivo y este pierda la vida. Y en el cuarto lugar nos encontramos con un cíclido muy querido y muy colorido. Estoy hablando del cíclido Joya. Y como bien lo menciona su nombre, este pez es una joya. Este cíclido suele alcanzar los 15 centímetros. Y algo que sin duda lo beneficia mucho es de que este cíclido puede estar con muchos tipos de cíclidos africanos, ya que es un pez social. Por lo que no suelen tener problemas para convivir. Aunque no es muy recomendable tenerlos con cíclidos muy tímidos. Ya que a pesar de que este cíclido no es agresivo como otros cíclidos, sí puede llegar a molestar a algún cíclido que sea pacífico. Y bien, antes de pasar con los primeros tres lugares, pasaremos algunas menciones honoríficas de algunos cíclidos que pudieron haber aparecido en este top. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, con la medalla del tercer lugar nos encontramos con el cíclido Aulonacara mármol. También conocido como cíclido pavo real, es de los peces que en lo personal su pigmentación me parece muy exótica y que sin duda debes de tenerlo. Suele alcanzar los 15 centímetros, no es tan delicado. Y bien, en el segundo lugar nos encontramos con la princesa de Burundí. Este cíclido sin duda demuestra elegancia, suele alcanzar los 10 centímetros, pero que su nado elegante y su pequeño tamaño no te engañen. Este cíclido se le considera agresivo, por lo que no lo debes de mezclar con cíclidos de un tamaño o carácter inferior, ya que este cíclido los va a matar. Pero sin duda este pez no tenía que faltar en este top. Y bueno, probablemente muy esperado, en el primer lugar nos encontramos con el cíclido Frontosa. Este cíclido alcanza 30 centímetros, aunque en algunos casos llega a los 40 centímetros. Tiene diferentes tipos de variedades y coloraciones. Este cíclido es muy parecido en comportamiento a los cíclidos discos, ya que igualmente se rige por jerarquías. Son cíclidos bastante territoriales. Territoriales, no agresivos. Territoriales. Que saben defender lo que consideran suyo. Y si bien este cíclido se caracteriza por su frente, o bien su jiva. E igualmente por su precio, que por lo menos en México es bastante elevado. Porque queda en el primer lugar, ya que este cíclido es sin duda espectacular. Y si a ti te gustan los cíclidos africanos, no puede faltar en tu acuario un cíclido Frontosa. Ya que este cíclido es muy inteligente. Y creeme, es muy diferente su comportamiento a los Embunas o a los Aulonacaras. Es un pez único. Sin duda una increíble mascota. Y bueno, hemos terminado. Puedes mencionarme abajo en los comentarios, cual pez crees que faltó, o cual crees que debió estar en una mejor o peor posición. De acuerdo a tu criterio y a tu gusto personal. Por mi parte, estos son los 10 peces que yo recomiendo si te quieres asombrar con los cíclidos africanos, o si te llamaron la atención. Por mi parte, espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Co. Hasta la próxima.